¿Cómo se ha llevado a cabo una reunión entre el personal o funcionario de la Universidad Nacional de Tucumán que cubren el área de seguridad? En lo que nos atañe a nosotros, hemos convocado al personal policial también, que corresponde a cada una de las jurisdicciones, y se ha aceitado una comunicación para continuar y reforzar el servicio que se viene llevando a cabo en la parte externa de cada una de las facultades. Tenemos la Facultad de Arquitectura, Ciencia Económica, que es un lugar muy concurrido y con calles internas que son públicas. Después en el corredor que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letra y la Facultad de Educación Física, también vamos a ampliar el servicio a lo largo de la Avenida Benjamín Arao. Vamos a brindar apoyo interno también en los espacios amplios que tienen. Hemos puesto en claro la tarea de cada una de las áreas, y bueno, de esa forma queremos cumplir con el servicio público acá en el ámbito de las inmediaciones de cada una de las facultades. Gracias. 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 Gracias.